Dice, bueno, fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica es un vector, ¿vale? Es una flecha. La fuerza eléctrica entre dos cargas es una constante K, que vale 9 por 10 elevado a 9, por la carga 1 por la carga 2 partido la distancia al cuadrado. Yo le voy a poner R. ¿Vale? A diferencia de la fuerza gravitatoria, depende de las cargas. Si son las dos positivas y tienen el mismo signo, se repelen. Y si tienen distintos signos, se atraen. Y ahora, si yo quisiera enfadar a toda la comunidad LGTBI, diría, como es normal, si tienen el mismo sexo, se repelen y tienen distintos sexos, se atraen. Entonces, toda la comunidad LGTBI, pues me masacraría. ¿Sabes lo que es la comunidad LGTBI? ¿Qué? Lesbiana, LG, gay, transsexuales, bisexuales, LGTBI, ¿y la I? ¿Indefinido? No sé, bueno. Hasta que... yo era para ver si sabían lo que era, pero no lo saben. Comunidad LGTBI. Es una broma, ¿no? Lo toman en serio esos problemas. Quiero decir que no... ¿Qué? ¿Qué? Ya está. Este no tiene nada. No tiene nada. Voy a poner dos cargas. Lo voy a dibujar. Porque ahora tengo que analizar la proposición subordinada. ¿Tú estás? ¿Me sigues, Miguel? ¿Qué? Eso. Luego, está. Quizás las dos positivas se repelen. Positiva y negativa. Se atraen. Negativa y positiva se atraen. Negativa y negativa se repelen. Eso. Y los problemas que tienes ahí son... Tienes dos cargas. Lo que quiero es que lo haga para ver la calculadora. ¿Por qué no veas? ¿Ale? Quiero que lo haga para ver cómo te va la calculadora. Te dice que tiene una carga de... Un milicoulombia. Mili. ¿Qué es mili? ¿Cómo? Y esta de 2,5 milicoulombia. Mili es 10 elevado a menos 3. Las han hecho todas. Entonces la fórmula sería... ¿Puedo borrar? Sí. 9 por 10 elevado a 9. Por... Carga 1. 1 por 10 elevado a menos 3. Partido 2,5 por 10 elevado a menos 3. Partido la distancia que te la dan. 5 centímetros. Lo tiene que pasar a metros. Entonces cuando tú lo metas con la calculadora. ¿Tienes tu calculadora? Tú no tienes calculadora. Toma. Una calculadora. A ver que yo te veo. ¿Ya? Tú puedes meter aquí el 9, ponerte 9. Me he perdido, o sea, ya me he perdido. ¿Ya te has perdido? Te acabo de empezar ella el 9 exponente 9. ¿Cómo se ha donde ha estado? 9 por 10 elevado a 9. Ah, vale, vale. Eso sí. Eso sí, bien. ¿Qué es esto, no? Ahí está. A ver. ¿Lo pongo? Sí. Ahora, por... 1 exponente menos 3. ¿Me contestaría esta misma rata? Por... 2,5 exponente menos 3. Dijo que me contestaría. Partido. 0,05 al cuadrado que tiene ahí la tecla. Ya está. ¿Vale? 9, esto cuánto es? 9 millones, ¿no? Sí. 9 y no podría poner 9 elevado a 10. Sí, hay una tecla por ahí. Que lo hace, pero no sé cuál es. Hay una tecla por ahí que hace esas cosillas. Vamos a... Primero, verbos. Ahí está, venga. Pues es que te lo hace con mucho... Bueno, si le das shift aquí, te lo... Y contestaría. Verbo principal. Pero vamos, tía. 9,6 ceros detrás, ¿o es? Pues te tenemos que explicar aquí... Y como es fuerza, son newton, ¿vale? A estos dos y me empieza a dar la formulación, ¿ok? Este lo acabo de hacer y este... ¿Cuál con mascavas de fe? ¿Esto? ¿Me restamos esto? Sí, pero al... ¿Qué me contestaría es a mí, Matarri? ¿André? Eso. ¿Tienes el libro ahí o no? ¿Qué me contestaría? ¿Qué me contestaría? ¿Qué me contestaría?